A mi espalda la residencia pontificia de Castel Gandolfo. Acompáñame a conocer el apartamento de verano del Papa Francisco. ¿Recuerdan la última vez que el Papa Benedicto XVI saludó en público a sus fieles? Y por su simpatía que me hace muy bien. Gracias por su amistad y vuestro afecto. Fue aquí, en Castel Gandolfo. A tan solo 20 kilómetros de Roma y en una colina que se alza sobre el lago albano, se encuentra el apartamento pontificio. La residencia de verano de los pontífices. Pero el último en caminar por sus pasillos ha sido el hoy Papa Emérito. Pues el Papa Francisco decidió que no necesitaba tomar vacaciones y este mes de octubre ha abierto al público estos mágicos espacios. que han sido la segunda residencia de al menos 15 de los 39 papas que han pasado por la Santa Sede desde el siglo XVI. El recorrido nos muestra uno de los espacios más reservados del Vaticano. Delicados acabados en mármol. Obras de arte de principio a fin. Siglos de historia que ahora se abren ante nuestros ojos gracias a un recorrido organizado por los museos vaticanos. Aún se siente la presencia de Josef Ratzinger. Este era su estudio, lugar donde algunos pontífices redactaron sus documentos y encíclicas. Pero sin duda, el centro de atención es la habitación del palacio. En esta pequeña cama individual han dormido 15 papas y en ella murieron Pío XII en 1958 y Pablo VI en 1978. Al lado, una pequeña capilla privada. Aquí se hizo historia. Vimos el pasado 23 de marzo de 2013 a los dos papas rezando juntos. Y culminamos este particular recorrido con este hermoso paisaje centenario conocido como Jardín a la Italiana. Soy Marinelli Stremamugno para Yo Influyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!